Es difícil Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete Sucio y abandonado Si no comprendes que Es algo más que besado Sale de nuestro lado romántico Haciendo bajadas con Andy y Lucas Para tener flow como dicen los jóvenes Dos ¿Escuchan Andy y Lucas? Un poco de la que Mierrito Dream 97 Un saludo 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 Música Cuidate que no ha habido todas sus presiones Música Dream 97 Música 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 Música